¿Qué pasa con los estudiantes, reintegro de los cupos? En diferentes lugares de Cali, a unos los mandan a barrios vulnerables, donde se tienen que exponer a la violencia, se tienen que exponer a la drogadicción, a las pandillas, a las fronteras invisibles. Por Dios, yo creo que no es el trato justo ni el trato digno que merecen nuestros niños. Reiteran que varios niños no están estudiando y el tema de la educación tiene varios problemas sociales de fondo, que no serán solucionados con el decreto de emergencia educativa. Alivia, pero son pañitos de agua tibia. Estamos sin refrigerio escolar en ese momento. Los niños se están desmayando en la educación, se están desmayando a mediodía porque no les está dando el refrigerio que se les venía dando hace mucho tiempo. Ya estamos a 26 de febrero. Ya el lunes se acaba el mes y ya vamos a un mes donde no nos dan soluciones. Lo que nosotros notamos es que está dilatando la problemática, dilatando la solución y esto ya no da espera. Los más de 70 colegios afectados por el tema de cobertura educativa permanecen en paro.